Tutú Tomaditas de la mano en perfecta formación Toma un tren en marcha que va a la estación Recorre en el patio, sube al balcón Van a la cocina siguiendo el olor De un terrón de azúcar o de papelón Que en la mesa encuentran migalas de amor Cuando dan la vuelta me dicen adiós Toma un tren en marcha que va a la estación Recorre en el patio, sube al balcón Van a la cocina siguiendo el olor De un terrón de azúcar o de papelón Que en la mesa encuentran migalas de amor Cuando dan la vuelta me dicen adiós Todas vestidas de encaje Silenciosas y en puntillas Con frambuesas se han pintado Los labios y las mejillas Todas vestidas de encaje Silenciosas y en puntillas Con frambuesas se han pintado Como un tren en marcha que va a la estación Como un tren en marcha que va a la estación Recorre en el patio, sube al balcón Van a la cocina siguiendo el olor De un terrón de azúcar o de papelón Que en la mesa encuentran migalas de amor Cuando dan la vuelta me dicen adiós Como un tren en marcha que va a la estación Recorre en el patio, sube al balcón Van a la cocina siguiendo el olor De un terrón de azúcar o de papelón Que en la mesa encuentran migalas de amor Cuando dan la vuelta me dicen adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!